Muy pero que muy buenas chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo de GTA V Online Y hoy volvemos con este maravilloso modo de juego, que es el Clash Royale A ver, compañero, por aquí, ahí, muy bien, así me gusta Vale, esto es por aquí al ladito, ahí estamos Vale, madre mía, que rayada, ¿no? Vale, un poco más a la izquierda Tienes que subir como muy al borde de todo Vale, esto, no, por aquí, por aquí Vale, por aquí y por aquí Vale, a ver, ¿dónde estarán? ¿Dónde estarán nuestros compis? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? A ver, vamos a visualizar, vale, hay uno por ahí El otro, ¿dónde están? Vale, son dos Vale, vale, se van a subir aquí Ahí hay uno Ahí Vale, cuando salga me lo cargo, o sea, cuando salga, boom Bueno, se ha movido aquí, se ha movido aquí Vale Eh, he puesto a dos rondas, cada ronda cinco minutos Y como objetivo quince bajas Vale, eh... Vamos, ahí está, vale, perfecto, vale Eh, ya me he cargado a uno Así que, eh, ¿de aquí me mataré si me tiro? Creo que sí, ¿no? Creo que sí que me mataré Es que, o sea, son sillas, o sea, son como las coronas estas Vale, hay uno cruzando por aquí Vale, vamos Uh, cuidado Uy Madre mía Vale, le he dado, le he dado, le he dado Vale, perfecto, perfecto, vale Vamos dos a cero Dos a cero, igual lo tendría que haber puesto a diez bajas Para poder conseguir el objetivo Pero bueno, no pasa nada Vale, vamos, voy a bajar ¿Por qué no? Toma, en toda la cabeza, claro que sí, hombre Vale, cuidado, cuidado, cuidado Que por ahí creo que vienen Vale, voy a ponerme... Voy a ponerme una pistola Vale Está ahí detrás con un lanzagranadas Ahí es buena, creo Vale, lo he matado, lo he matado Vale, 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 perfecto O sea, he dicho, voy a disparar hacia la derecha, ¿vale? Para... Así que le dé a la pared de esta Y se quede ahí Vamos, vamos, vamos Vamos Cuidado que vamos a empate, ¿eh? Vamos a empate A ver Es que aquí yo creo que el truco en realidad Son los francotiradores, ¿eh? Sí, sí A ver, voy a probar el francotirador Vale, está ahí Se está moviendo No se mueve, no se mueve, vale No se mueve Eso es bueno, vale Voy a acercarme yo Y voy a intentar una cosa Vale, no tengo balas, tío O sea, no tengo bombas ¿Puedo disparar un pie? Uy Vamos ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! Le he reventado la cabeza Le he reventado la cabeza Vale, vale, vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Esa es Ahí está, vale Me cojo ahora la pistola Ya que estamos más cerca A ver Eh, me falta uno O sea, no sé dónde está El otro no No sé dónde Vale, está arriba Está arriba Vale, lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Está ahí arriba A ver, está aquí Está aquí arriba Está aquí arriba, vale Eh, asoma la cabecita Por favor, asoma la cabecita Vamos Vamos, vamos Vale, cuidado Ahora me está apuntando ¡Ay! Lo he matado, lo he matado Vale, perfecto Vale, pues estaba un toque Me queda uno más Por aquí Vale, voy a ponerme aquí dentro, tío Yo creo que esto Aquí Es la clave Espero que mi compañero avance un poco Bueno, aunque también está bien que esté ahí Así Él es como El que El francotirador Vale Y yo pues estoy avanzando para cargar a melos Está bien pensado Vale, no tengo No, no tengo Vale, es que tengo que ir saliendo poco a poco Porque desde aquí no veo Bueno Ah, sí, sí Lo pongo así, sí Vale, a ver Voy a ir a por ello Venga Hay que jugársela en esta vida Vamos Ahí Aquí uno Vale, está aquí al lado Está aquí al lado Está aquí al lado Oh, qué buena, chaval Qué buena Vale Me he quedado una vida Oh, lo ha matado Lo ha matado mi compañero Perfecto Vale, vale, vale 7 a 4 Esto está ganado Esto está ganado Esto está ganado 9 segundos A ver si lo puedo matar Vamos En el último momento El otro El otro El otro El otro El otro Uy No, no No sé si me ha contado la baja No sé si me ha contado esa última baja Pero bueno Ha estado Ha estado bien Vale Hemos fallado el objetivo Así que nada Volvemos en la segunda ronda Pues nada, chavales Resulta que no era dos rondas Que era una ronda Así que nada Hasta aquí La partida Dejadme un gran like Suscribiros Comentad Compartid Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Menudo fail Que me han hecho Chaval